Estoy al norte de la ciudad buscando un televidente para demostrarles por qué somos Sabor de Corazón. Vengan conmigo. Ahí hay una señora. Señora, no cierres la puerta. ¿Cómo está? Oye, ¿ya sabes qué vas a cocinar hoy? No todavía. Venga conmigo, vamos a buscar una solución. Somos Sabor, porque con pequeños detalles ponemos ese gustito que fascina en todas tus comidas. ¡Nani, mira qué rico que quedó esto! Creo que he conseguido una nueva asistente de cocina. Somos Gama de Corazón. Somos Gama de Corazón.